No, 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 no ¿Qué sentiste? ¿Qué te puedo hacer? Me enamoré, te enamoré, te enamoré Sí, pero tengo miedo, no solo sea una ilusión, no solo sea una ilusión Ni los amigos saben qué es lo que me pasa, pero me enchino mirándote Cuando salimos a pasear después de clase, siempre termino cerca de ti No puedo más, te lo voy a tener que decir Con la ilusión del primer amor desesperado, te amo Con la pasión del primer amor que me ha flechado, te amo No me cabe en el cuerpo, en el amor que te tengo, no, 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 no Todos tus gestos, naturales y excesivos Pueden conmigo, ¿qué voy a hacer? Me gustas tanto, que te miro y ni respiro Te necesito, más cada vez Voy a tener que aprender a traerte a la red Con la ilusión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor que me has luchado Te amo con la ilusión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor que me has luchado Te amo no me cabe en el cuerpo El amor que te tengo No, 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 no Con la ilusión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor que me has luchado Te amo no me cabe en el cuerpo el amor que te tengo No, 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 no Con la ilusión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor que me has luchado Te amo no me cabe en el cuerpo el amor que te tengo No, 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 no